Ea, ea, así, así, mueve tus caderas negras Ea, así, así, así ¡Vamos mi negra, mueve tus caderas! Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle en que te iba a buscar Y en ese banco que te besaba lloras, lloras Donde grabé tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sé que te hice idea de dejarme Porque sé que quieres perdonarme Una tontería de no quererte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Para ti, mujer Orgullosa Una palomita vino a mi ventana Una palomita vino a mi ventana Y me ha contado que por las noches lloras, lloras Con mi foto entre tus manos lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Y que por las tardes sueles caminar Y que por las tardes suelos caminar Y que pedo Y que por las tardes suelos caminar Y que por las tardes suelos caminar Y que por las tardes suelos caminar Gracias.